Hola, muy buenas noches, mis lindas y queridas amistades de mi canal de YouTube. Le doy las gracias a usted por el tiempo que se toma para ver mis videos. Y quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito en mi canal. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Les quiero contar que hoy recibí un mensaje en uno de los videos que ayer bajé. Y es una persona que me estuvo diciendo que ya tengo buen tiempo subiendo videos. Y que no es posible, pues, que casi no tengo vistas personas que me dejen mensajes, que se suscriban a mi canal. Y pues que esta persona ha estado viendo mis videos y que soy una linda persona. Este, que los temas que yo expongo en mis videos, pues que son temas buenos. Pero que algo está pasando, pues, para que no tenga muchos seguidores, para que no tenga vistas, para que no me dejen comentarios. O sea, para que no tenga muchas personas suscritas a mi canal. Y yo soy una persona que siempre que alguien me critica o me da una crítica, pero que es una crítica para que yo mejore. Yo soy una persona muy agradecida. Soy una persona, como dicen, de mente abierta. Y me encanta que me digan mis errores. Me gusta que me digan, este, mira, este, porque hay críticas constructivas. Hay críticas que te ayudan a mejorar la calidad de tu vida o el oficio en el que te estés desenvolviendo, ¿verdad? En este caso, este, pues, es verdad. Ya tengo casi un año que estoy subiendo videos a YouTube. Y la verdad, este, sí me ha sido difícil porque no tengo, como esta persona me dijo, muchas vistas, este, muchos suscriptores. Entonces, este, yo también digo, pues, ¿qué está pasando? Porque siempre que yo, este, grabo un video, yo le pido a Dios, como les he dicho en otros videos, que me dé la sabiduría para tocar un buen tema. Yo no quiero hacer videos con vulgaridades, chistes vulgares, chismes. No, 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 no. Yo no quiero colaborar para contaminar más el mundo. Ya hay demasiada contaminación, ¿verdad? Ya con eso es suficiente. Entonces, yo digo que los youtubers, que tenemos la bendición y la oportunidad de compartir con ustedes mensajes, pues, que sean mensajes de bendición, que sean mensajes positivos, que sean mensajes para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida en distintos, este, distintas formas, ¿verdad? Este, este, les quiero decir de que es verdad, esta persona me dijo que quizá me faltaba iluminación. Y es la verdad, este, yo soy una persona que no soy nada de vergonzosa. Me encanta cuando voy a una fiesta, ser bulla, cantar, aunque soy bien desafinada, me encanta cantar, me encanta poner el ambiente. Gente, soy muy, muy alegre, por muy grande que yo tenga un problema en mi vida o en mi hogar, este, yo dejo el problemita ahí guardado. Y si es que voy a divertirme, no soy una persona que voy a estar ahí suspirando, a llorar y llorar y la cuénteles y cuénteles a las personas, este, la situación del que estoy atravesando, ¿no? Yo digo, bueno, si me invitaron estas personas a esta fiesta, pues yo debo de ser agradecida y, pues, traer, este, energía positiva, ambiente, que yo sea persona para venir a alegrar, ambientar la fiesta, no para venir a opacar, la verdad, y poner a todas ahí como magdalenas a llorar. Bueno, pero la verdad, este, sí, este, me he dado cuenta que desde que empecé a hacer mis videos, sí busco la forma de que no haya mucha luz, me da mucha vergüenza, sí, que la cámara me enfoque directamente, este, porque, pues, cuando tienes mucha iluminación, se ve uno tal cual es, las arrugas, las imperfecciones de la cara, entonces, este, uno busca, pues, hacer los videos donde no haya tanta claridad, pues, para ocultar de esas imperfecciones, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar, digo, bueno, este, si yo soy una persona ya casi de 54 años, porque me falta diciembre y soy del 27 de enero a justo mis 54 años para la honra y la gloria de Dios, y, pues, agradecida con Dios de que tengo vida y salud, ¿verdad? Entonces, pues, ¿de qué me quejo? Entonces, pues, si tengo ya 54 años de edad, ¿cómo voy a querer lucir como una jovencita de 17, de 18 años? Imposible. Aparte de eso, yo no me sé maquillar. Este, cuando fui joven casi nunca me maquillaba, lo único que yo me ponía era poquito rubor en así en mis mejillas, y rimen, y poquito videra, todo. Y yo siempre decía, el día que yo me maquille es porque, y es porque ya lo voy a necesitar. Yo quiero que mi belleza sea natural, pero la verdad, creo que cometí un error porque siempre hace falta un arreglito, ¿verdad? Bueno, la cosa está de que, pues, no me sé maquillar, por eso no me quiero arriesgar a maquillarme y luego quedar, como dicen, como un payasito, ¿verdad? Este, pero sí me pongo poquito maquillaje, rubor en mis mejillas, como aquí se puede ver, este poquito rimen, y hoy me puse aquí poquita pinturita de un lápiz, así como azulito, poquito bilé en mis labios, ¿sí qué más? Me pinté un poquito la ceja y, pues, me terminé de bañar y aquí estoy. Entonces, este, pues, sí, miren, estoy haciendo aquí el video, este, con mucha iluminación. Otra cosa también, este, no tengo cámara así para hacer videos. La verdad ha sido pura desidia, gasta uno más dinero en otras cosas que ni son de tanta importancia. Entonces, estaba esperando que se llegara el mentado Black Friday, o sea, que lo que le llaman el viernes negro, que es el día de que hay buenos especiales. Pero la vez, vaya, estaba con unas filas y filas de gente y allí era donde iba yo a ir a comprar, este, mi cámara. Entonces, la verdad, ni siquiera me quise poner en las filas y, pues, no, no compré la cámara. Pero, primeramente, Dios, este, voy a estar viendo en la internet a ver dónde hay, este, camaritas que no estén a precios muy altos, este, para comprarme una cámara. Porque grabar con el celular, este, pues, sí, se ve uno muy antiprofesional. Y la verdad, este no es lo mismo porque, miren, por ejemplo, ahorita para poder estar haciendo este video, me las ingenué. Porque estoy aquí en el sillón, aquí del lado, y puse un cojín de estos, así, y una vela, así como una velita aquí, y ahí estuve teniendo el celular. Entonces, este, no es lo mismo a la camarita que le compras, este, sus propias, así como piececitos y la pones de la medida que tú quieras. Si quieres que salga todo tu cuerpo, si quieres que salga parte del lugar donde estás, ¿verdad? Para, pues, llamar más la atención, ¿verdad? Entonces, este, pues, eso es una de las cosas que tengo en el pensamiento. Pero, la verdad, estoy contenta porque, eh, también me he dado cuenta de que mis videos, este, ya tienen más vistas. Tengo muchos videos que ya están en los 3,000, 4,000, 11,000, 1,500, 1,400 vistas. Y, pues, quiero decirles de que se siente bien bonito porque, aunque voy creciendo como un youtuber muy lentamente, pero yo sé que todas las personas que se toman el tiempo para ver mis videos, les dejo un mensaje positivo. No, no les estoy ayudando a contaminar más su mente, su pensamiento, su corazón, no, 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 no. Bueno, este, pero cambiando un poquito el tema, este, quiero tocarles un tema también que es de mucha importancia para mí. Quiero compartirles, como dicen, un testimonio de mi vida real, de algo que me pasó, este, hace como dos meses. Bueno, les quiero decirle que, eh, traía mi pelo bien bonito, bien arregladito. Traía lo que llamamos highlights o luces. Estaba súper contenta con el tinte, con el arreglo que me hicieron en mi pelo. Este, pero, ya lo que es todo a la raíz, ya traía el pelo negro. Entonces, como ya, pues, soy una persona de 54 años, este, aunque le doy gracias a Dios de que no, me han salido muchas ganas para la edad que tengo. Pero sí, aquí, aquí así sí tengo algunas, y aquí, y algunas otras así por aquí, pero muy contadas. No soy así una persona, como dicen, muy calienta, ¿verdad? Bueno. Entonces, la cosa está en que fui a un salón de belleza, a que me dieran lo que le llaman el retoque del pelo. Entonces, cuando llegué, el salón estaba casi solo, no había muchas personas. Entonces, pues, ya una señora me llevó hacia atrás para darme el retoque de mi pelo. Entonces, este, ya me hizo, ya me dije, pues, mire, quiero que me dé el retoque de acuerdo al color que traigo. Dice, traes highlights, ¿verdad? Le dije, sí. Dice, ok, ya se fue hacia atrás, hizo la mezcla, ya llegó, me puso la cosa esa que pone, y pum, 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 empezó. Y en eso que estaba terminando de ponerme, como diciendo, la pinturita en el pelo, se llenó el salón así de gente, se llenó, pero bien lleno de gente. Entonces, este, la señora me dice, regreso en 15 minutos o 20, no sé cuántos minutos, me dije, ok, está bien. Entonces, pues, ya saqué mi celular y, pues, para que se me fuera el tiempo rápido, pues, ustedes saben el vicio del Facebook, ¿verdad? O del YouTube, me puse a ver videos, me puse a chequear, este, los mensajes, bueno, en fin. Entonces, la señora no llegaba, y ya vi que había pasado más de media hora, yo bien nerviosa y bien desesperada. Y la señora termina con un corte de pelo y veo que ya está con un niño. Entonces, con toda la vergüenza, cuando veo que ya pasa de una hora, pues, yo digo, se olvidó de mí, me dejó aquí abandonada. Entonces, este, voy y le digo, este, disculpe, oiga, este, yo creo que ya es tiempo de que me lave mi pelo, ¿no cree? Oh, dice, sí, señora, ahorita voy, o no creo que se me ha olvidado, ahorita voy. Yo sé lo que hago, yo tengo en mi celular el alarma, o no sé qué me dijo. Bueno, entonces la señora termina de cortarle el pelo al niño, y vaya encargadísima, me lava la cabeza, me jonjorroneaba, me hacía para acá, me hacía para allá, y olvídense. Y yo con un hambre que tenía, pero un hambre, entonces, este, ya me lavó el pelo, y ya me lo secó. Y luego, entonces, me dice, traes muy claras tus highlights, dice, te voy a dar, este, una lluvia para quitarte un poquito lo claro. Yo dije, qué raro, se me hizo raro, ¿verdad? Ya me secó el pelo, ya me puse en la cosa esta que te ponen como así con luz, casi me estaba quemando, bueno, en fin. Y ya la señora me dijo que me iba a tratar de quitar un poquito lo claro de las highlights, creo que ya estaban muy claras. Y yo dije, pues ella sabe lo que hace, ella es una profesional. Quiero decirles, cuando ya pasa otra vez el tiempo, este, va y me lava el pelo, y me lo seca, y ya me lleva a donde cortan los pelos, y ya, este, ahí me dice, te voy a dar una despuntadita de pelo. Miren, quiero decirles que no están para saberlo, pero yo tenía mi pelo más o menos por aquí, por aquí. Y le dije, oiga, de enfrente a otro, ya como por aquí, de enfrente, pero ya de atrás como por aquí. Quiero decirles que yo estaba tan contenta, porque mi pelo por primera vez se estaba logrando que me creciera. Este, entonces, este, para que mi pelo yo iba a tenerlo por aquí, es porque yo había tenido mucha paciencia, mucho cuidado, este, para que el pelo creciera. Me dice, no, mira, nomás te voy a desquitar las puntitas, y me enseñó así, le dijo, ok, está bien, nomás despúntemelo, por favor. Miren, es verdad, me dijo, ¿qué te parece esto? Le dije, sí, está bien esto. Ya, pum, pum, pum. Pero yo veía que me agarraba, y pum, y pum. Quiero decirles de que salí con el pelo hasta por aquí. Y quiero decirles que yo con la, no tuve ahí la fuerza de voluntad para reclamarle a la señora, pero yo me sentía tan triste cuando me vi en el espejo, porque me quedó súper negro el pelo. O sea, como me quitó todo lo que yo, lo de las highlights. Lo que pasa que la señora, la raíz me la pintó como un café oscuro, y me quedó súper negra, súper oscuro el pelo. Entonces, la señora, como se sintió mal porque me pintó la raíz, este, negra. Pues imagínense, acá huevote y todo esto va así. Entonces, la señora se sintió mal y quiso arreglar el problema. Y queriendo arreglarlo, me acabó, como dicen, de fregar. Entonces, este, salí con el pelo completamente negro. Y, este, me daba tristeza, me dio mucho coraje, me dio tristeza, me dio no sé de todo. Pero me puse a pensar, aquí es donde debo de controlarme y saber controlar mis emociones, mis instintos emocionales. Entonces, porque yo soy una persona explosiva que exploto y no mido las consecuencias del problema. Y después, este, uno se siente mal. Me puse a pensar, dije, estaba en el carro, allí viéndome con el espejito y todo. Y dije, si yo le reclamo, a lo mejor la señora la corren del trabajo. A lo mejor tiene problemas por mi culpa, me va a ganar coraje. A lo mejor me echa una enemiga. A lo mejor hace que soy muy exigente. Me faltó la fuerza de voluntad para reclamar eso. Yo tuve que tener fuerza de voluntad y decirle, pues, señora, usted me hace otra vez mis highlights. Y yo no tengo por qué pagárselas porque yo venía con highlights. Y hasta, mire, aquí tengo fotos que me tomé aquí en el salón de cómo te halló el pelo. Entonces, este, llegué bien frustrada a mi casa. Media triste, decepcionada. Sentía de todo. Entonces, este, pues, ya después me di cuenta. Dije, bueno, empecé a darle, a buscar el lado bueno. Dije, bueno, lo bueno es de que no tuve un accidente. Lo bueno es que estoy con vida y salud. Lo bueno es de que el pelo crece. Lo bueno es de que estamos en un país donde, gracias a Dios, tenemos los recursos, pues, para volver a hacer los arreglos que queramos. Entonces, no, ya no me, ya no me he ido a hacer ningún arreglo ahí al salón ni a ningún otro. Pero también, este, les quiero decir de que sí es importante que uno hable donde tiene que hablar. Que uno no tiene por qué venirse inconforme, disgustado, ¿verdad? Con esa energía así como negativa, esa frustración. Uno tiene que afrontar la situación. Pedir a Dios que nos dé fuerza de voluntad para hablar donde debemos hablar. Bueno, y aprovechando que estoy hablando también, este, como dicen, del salón. Pues, también les quiero decir de que escucho mucho que cuando yo oigo a que me pinten el pelo a los salones, luego me dicen, tú te pintas el pelo en casa, ¿verdad? Y si yo les digo, sí, yo me lo pinto. Oh, por eso lo tienes bien dañado, por eso lo tienes bien maltratado. Quiero decirles que es una mentira. Cuando uno va a que le hagan el retoque, el puro retoque, que son las raicitas. Son $35 dólares o $40, dependiendo del salón donde vayas. Aparte de pagar eso, supongamos $35 dólares. Si uno les da $5 dólares de tibia, son $40. Entonces, este, está bien saliendo en $40. Si tú vas a la tienda, te compras una pintura de estas. Una pintura de estas. Que te vale $7 dólares. Lo más que te puede valer son $10 dólares. Pero la marca de la cual yo uso, este, me vale $7 dólares casi siempre. Y tú buscas a una persona de confianza para que ella te haga favor y hacerte tu retoque. Entonces, este, yo cuando no es mucho, que no sea mucho así, que tenga mucho pelo ya despintado. Yo solita me hago mi retoque de aquí, de aquí, o sea, solita. Y ahí me abro así, me pongo un espejito atrás para estarme viendo. Y sola, este, me hago el retoque de mi pelo. O sea, que me sale como en menos de $10 dólares. Este, no, yo para mí que no es verdad eso de que si te pintas tu pelo, tú misma te lo vas a dañar. Porque en ese caso, yo veo tantas personas comprando tintes de pelo en las tiendas, en la Walmart, la Target y todas las farmacias. Siempre están buscando la forma, pues, de cómo ellas agarran clientes, lógicamente. Y pues también, este, yo digo que si fuera cierto que estas pinturas maltratan tanto el pelo, pues ya no se vendieran. Y pues, ustedes ven que en todos lados se venden, en todas las tiendas se venden. Bueno, pues, este, esto fue lo que quise compartir con ustedes. ¿Qué opinan? Este, espero les haya gustado el video. Déjame, por favor, un mensaje de qué opinan ustedes, qué hubieran hecho. Este, qué hubieran hecho ustedes si les hubiera pasado lo que me pasó a mí. Este, usted se pinta el pelo en su casa, va a salón, le gustan las highlights. Ay, yo de hecho soy una persona que no soy persona de que esté mucho así al tanto de todas esas cosas, porque será por mi edad o no sé. Pero ya la edad creo yo que yo tengo, sí me gusta estar presentable, sí me gusta estar cuidadita y todo. Pero casi no me gustan los salones, primero, porque no tengo los recursos económicos. Y segundo, porque, pues aquí en mi hogar me hago mis arreglitos. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por haber visto el video. Y déjeme su mensaje. Un comentario de qué opina del tema que aquí les hablé, de los temas que aquí les hablé. Y gracias, y si me hace favor suscribirse a mi canal, uf, se lo agradezco muchísimo. Gracias, que Dios los bendiga.